¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Diabolo sin Blog, mi nombre es Eloisa y yo soy Arcainos. Y vamos a hacer el videoblog del día de hoy, el cual se va a tratar de recordando nuestra infancia. ¿Te acuerdas de…? Señor búho, ¿cuántas tipadas se necesitan para llegar al chico centro de una Tootsie Pop? Creo que el mundo nunca lo sabrá. ¿Te acuerdas de…? ¡Refrescos en bolsita! No mames, era la onda. ¿De qué pedías el tuyo? No mames, ni siquiera existía la mirinda ni la fanta, voy a ir el orange. Ay, lora. ¿La coca? No mames. Puta, espera. ¡Mamá! ¿Cómo se llamaba el refresco que te compraba en el Panteón? ¡No! ¿Eh? ¡Panteón cola! ¡Hajajajaja! ¡Durrito! ¡Ah! ¡Este, chaparrita! ¡Ah! ¡No! ¡El de play ninja! Tonico. ¿Eh? Tonico. ¡Panico! 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 ¡Panico, Panico! Ya. ¿Qué te parece que te vas a marcar en tu infancia? Dragon Ball. ¿Dragon Ball? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Esta era? ¿Dónde? Hasta las tres. Bueno, Dragon Ball nos marcó nuestra infancia porque duró un chingo de años. Tiene que ser cuantas temporadas. Pero todos crecimos con ella alguna vez. Todos crecimos ser Goku, Gohan, Vegeta. Bueno, a nadie creo que los guinean. Pero nos cagábamos de risa de esos güeyes. Ni Krillin. Ni Yamcha. Ni pinches débiles güey. Ni sabemos por qué son de una pinche serie güey. Siempre los mataban. Pero bueno. Los supercampeones. No mames. Sí güey. Sí. No, pero... Es que los supercampeones eran bien idiotas. No, pero es una mamada. O sea, era chido en su época, pero... Éramos niños güey. Pero a pinches vuelos de 15 mil metros y el güey no se rompía la columna de bajar. Dos semanas de pinche partido y llevaban 3 metros avanzados. O sea, que cabrones eran supercampeones. Pokémon güey. Pokémon, Pokémon, tengo que atraparlo. Nuestro destino así es. Y las Pokébolas. Es las Pokébolas. Las Pokébolas. Bueno, Pokébolas es supercagadísimo porque eran 150. Ahora, como cuántos son. Se aparearon entre los ojos. O sea, también. Y ya ahora son como 1500. Mamá. Mil quinientos. Porque ponen también. Estudito, mamá. Estudito, mamá. Estudito, mamá. Bueno. Para ti. Para ti. Vamos ya. Vamos. Alcanes galácticos. Son de plata y de cuero. Y el más chingón era el de cuero, mamá. Su látigo y su piel pegada así en su cuerpo. ¿Y qué más había? Los Thundercats. 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 Pero es que Leo no se extrañaba bien. No, wey. No, wey. Porque trae, obviamente, una ticha. Las aventuras de... ¡Ah! Los Caballeros del Zodíaco. No, wey. Los caballeros del Zodíaco. La... Caballeros del Zodíaco. Ah, esperen. No, no, no. Para una persona que nos hable de caballeros. Él. Dinos algo de los caballeros. Ah, ¿esta es la parte en la que hablo? Sí. Ah, pues los caballeros eran muy chidos porque esos no eran contra 150 Pokémon y peleaban contra extraterrestres ni ninguna madre así. Todo nervioso. Ajá. Sino que... Peleaban contra dioses y otros caballeros y... Te enseñaban cosas. Pinches blasfemos de mierda. Sí. Pero ya van a luchar contra dios. Y eso era lo más. DJ, DJ. A tu huevo. Y creo que ya son las únicas que... Bueno, o sea, tendríamos un videoblog que sería de caricaturas, pero ese no es el tema. Y bueno, lo más triste de la infancia es darte cuenta que ya no eres un niño. Y que tu tío entraba a tu cuarto. Y ver que no era un juego. Sí, no era un juego. Realmente era algo malo. ¿Por qué mi tío entraba a mi cuarto? Y bueno, eso es todo por parte de las caricaturas. Bueno, ya para acabar nuestro videoblog. Esto es Tolo Poloi. Así que ya no es que no nos aburrir más. Espero que te haya gustado. Y que sigas nuestros videos en Diablos en Yo. Ahí te dejamos el Twitter y el Facebook para cualquier cosa. Y... Todos por parte de nosotros. Así que aquí se rompió una jerga y todos los a la belga. Chao, chao. Pégalo bien. No, no. No. No, no. Estas chupadas se necesitan para llegar al clóset. ¿No? No, no, no. Qué chingados. ¡Gracias!